Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, MarioTurtrición Y como ya habéis podido ver el título en la imagen, hoy venimos con un vídeo que ya os prometí Si Mario, lo dijiste hace tiempo, ¿por qué no has traído antes? Pues bueno, porque hemos grabado otras cosas, ¿sabes? Hay más vídeos, hay más tipo de contenido Pero no hace mucho, o sea, ¿cuántos vídeos hace Mario? A ver Hace pues, bueno ya sí, ¿verdad? 7 vídeos, hostia Pues sí hace tiempecillo, así que bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, ya está Perdonadme, fuimos a buscar cereales recomendables a supermercados Los mejores, así que voy a echar un ojo, buscando cereales recomendables en supermercado Y dije que iba a hacer receta con cereales, receta un poco diferente a lo básico de leche con cereal Y ya está, pero súper fáciles, rápidas, prácticas, que no te quiten tiempo A mí dámelo rápido Mario, odio cocina Mario, odio cocina, no me entretengas, ¿vale? Y eso es lo que me gusta a mí, o sea, algo que sea fácil, rápido, práctico Y que esté bueno, rico, ¿vale? Eso es importante Vámonos a hacer cereales, receta con cereales Fáciles, rápidas, prácticas, ¿ok? Nada, vamos al lío Y... mirad que aguacate más raro Nada, ya estamos en la cocina ¡Ay, que se me ha roto el rabo! ¡Que se me ha roto el rabo! ¡Qué bonito que era! Nada, ya estamos en la cocina, vamos a preparar las recetillas ¡Ojo! A la recetilla que os traigo, de verdad Así que, bueno, aguacate fuera, ¿vale? Y vamos al lío Bueno, lo primero, aquí tengo todos los cereales de Mercadona Los copos de maíz, todos son recomendables y adecuados, ¿vale? Estos copos de trigo y arroz, que están muy bien, sin azúcar añadido Lleva pocos por y alcoholes, así que es una opción estupenda También por aquí los cornflakes, ¿vale? También es una opción recomendable Si habéis visto mi vídeo de cereales recomendables, pues lo sabréis Así que, otra opción Con todo esto vamos a hacer una receta con cada uno También tenemos por aquí los wetabit, ¿vale? Una opción super top, que también está muy buena 100% trigo integral Por aquí también tenemos harina de avena, que será para otras recetas Estupenda opción Y por aquí el copo de experta integral, ¿vale? Así que con todo esto vamos a hacer las recetillas Repito, una receta por cada cereal Ok, así que se viene videazo Y bueno, como primer cereal vamos a hacer la receta de copo de maíz Choco cereales, está muy bueno Esta receta es super top, riquísima Es un manjar, ¿vale? Y es super fácil, o sea, super, super fácil Opa, flipar Y que bueno, me estoy cagando 2000 años más tarde Vale, ya estoy por aquí ¿Me hacía caca? ¿Qué quiere? ¿Todo el mundo hace caca, hombre? ¿O qué pasa? No, hombre, ¿por qué? ¿Todo el mundo hace caca o no hace caca todo el mundo? Si esto es la naturalidad de la vida Así que bueno, vamos a la primera receta Para la primera receta necesitamos 3 ingredientes Chocolate puro, si es posible, evidentemente Este es un 92 de valor, que está muy rico, la verdad Aceite de coco y, lógicamente, los cereales Y simplemente vamos a coger un tazón Y vamos a poner 5 ondas de chocolate 1, 2, 3, 4 y 5 Y un bocadito para mí Yummy, yummy Y también una cucharada de aceite de coco ¿Vale? Junto al chocolate Y ahora, siguiente paso Pues, un minuto al microondas O menos Que se derrita, ¿vale? Así que, al micro Mientras tanto, he cogido una bandeja de horno Y ponemos un papel vegetal, ¿vale? Para realizar toda la mezcla Y ahora, esperamos Bueno, ya he terminado Ok, aquí tenemos ya la mezcla disuelta, ¿vale? Mezclado todo Con el coco, el aceite de coco Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Mario? Pues, echar cereales aquí Simple, fácil Para todos los públicos, ¿vale? Echamos cereales Ok, vamos a echar Vale, voy echando y mezclando ¿Vale? Mezclamos todito bien Ahí va, mezclamos Vamos ahí, que rico, ¿vale? Que qué pinta tiene ya Ok, que pringue bien, ¿vale? Que pringue Importante, necesario Tiene que quedar toditos bañado, ¿vale? Vale, y una vez que tenemos a todos ya bañados Lo que vamos a hacer es ponerlo en la bandeja de horno Y podemos hacer como bolita o individuales Como queráis Vamos haciendo bolitas Ok Ahí va Otra bolita Lógicamente, sobrará un poco de chocolate Es normal, ¿vale? Yo voy a hacer bolita grande Porque lo voy a tomar como si fuera un snack Y ahora que tenemos todos los chococereales Pues lo único que queda es enfriarlo Así que esto al frigorífico Y esto prácticamente en 20 minutos Más que de sobra, listo, ¿vale? Así que nada, ahora toca esperar 20 minutitos Sí, ya Ya estarían listos los chococereales Uy, que se me mueve esto Aquí lo veríais Mirad que pinta tiene esto De verdad Y como lo hemos unido Pues esto quedaría así Serían como cereales Pues esto para echarlo en la leche y tal También está riquísimo Que mirad que maravilla Esto ya te digo Lo echáis en cereales con leche Y esto es tremendo Esto es lo ideal que sería Pues hacéis mucho, ¿vale? Mucha más cantidad Cogéis, lo echáis en un recipiente Este es más cantidad Y ahí lo tenéis guardado Esto perfectamente Ahora en invierno se guarda en la despensa Sin problema Y lo tenéis ahí para cogerlo Y echarlo en vuestros cereales O tomarlo a modo snack Joder Está tremendísimo Así que chococereales Muy top Venga, toma Toma tuche Toma tuche Bueno, vamos a por la siguiente receta Esta es muy simple Muy básica Pero que mucha gente No se le ocurre No se le pasa por la cabeza Y es que con los wetabies Pasan, Mario Esto sabe a cartón ¿Cómo voy a tomar esto? Si esto está feísimo A ver, criaturita del señor Si lo tomas así tal cual Pues esto es paja, literal Spray para moscas Spray para humanos No Así que una forma sencilla La cual yo tomo los wetabies Y que está riquísima Bajo mi punto de vista Es la siguiente Simplemente cogemos un tazón Y leche Por ahora Ay, que la lío Por ahora los pasos No son muy complicados A lo que tú quieras de leche Un sordito para Mario Vale, siguiente paso Echar cacao puro desgrasado Pero media cucharada O sea, no echéis mucho Porque va a saber muy fuerte Media cucharadita, ¿vale? De momento sigue siendo muy fácil Y ahora le voy a echar Un poco de dulcorante Este es el que tengo por aquí Así que le voy a echar esto Un poquillo Y ahora el siguiente paso Pues mezclar Por ahora Sigue siendo muy fácil Aquí hay dos tipos de personas en el mundo Los que se toman los cereales Con leche fría O con leche caliente Yo soy de caliente ¿Y tú? ¿De cuál eres? Si te tomas frío No tiene mucho sentido la vida Miradla pum Porque se ha hecho aquí Qué bonita Así que al microondas Que mira Posiblemente no lo habéis comido nunca Y os lo enseño Viene un paquete así, ¿vale? Este formato Como si fueran galletas Por así decirlo ¿Veis? Así Otro truco Para hacer esto Bañarlo en chocolate Y esto pegarle al bocado así También está muy rico Aquí Mario Dejando recetillas entre medio Porque esto es un colacao Si no utilizáis mucho cacao Esto está muy bueno Y un poquito de dulcorante Pues ahora El método tradicional Básico Que yo hago con esto Es simplemente Aquí tenemos esto Y mojamos Mira Lo mojamos ahí Esto sigue se ablando un poquito Y esto sí está Que te cagas De verdad Mira Cerró un pito Como si fuera una galleta Mojamos Lo voy a echar dentro Pero esto digamos Se deshace completamente Mario Para de comer Que no les habla de comer Pero probad esto O sea Esto es un colacao Un colacao Mojando esto aquí Está tremendo No hay más No hay más ciencia Y le quitáis a vuestros pequeños Esos colacao Cargado azúcar Y a ti también ¿Vale? Así que sé que estás tomando colacao Y no Ahora es el momento En el cual decís Mario te quiero Gracias por las recetas Ahí los comentarios Y yo lo leo Y yo Ay que bueno Ok Vamos con la siguiente receta Esta también muy fácil Práctica rápida Para un desayuno Ahí que andes con prisa Pues viene de lujo Y esta la vamos a hacer Con la harina de avena ¿Vale? Así que para esto Vamos a necesitar Harina de avena Evidentemente Concretamente La vamos a mezclar O lo que tengáis Para triturar ¿Vale? Dos cucharadas De harina de avena Una Y dos También vamos a echar Un plátano maduro Pero yo creo que este Está demasiado maduro Sí Mira como está de maduro Mira Pero bueno A mí me flipa así Y si no es lo que hay Porque no tengo más plátano Joder si que está maduro También vamos a echar Un huevo Un huevito entero También le vamos a echar Una cucharadita De cacao puro Ahí va También vamos a echarle Levadura en polvo Dos cucharadas Pequeñas Una pizca de edulcorante ¿Vale? Podéis echar el que tengáis En casa También aroma de vainilla ¿Vale? Esto es opcional Completamente Un chorroncito pequeño Y una vez que tenemos La mezcla Pues simplemente queda Triturar Y ahora pues Ponemos la mezcla En una taza Una tacita Ahí va La mezcla para adentro Y ahora lo siguiente Al microondas Lo ponemos 30 segundos Y vamos mirando ¿Vale? Porque esto subirá Y vamos comprobando Hasta que esté bien Así que al microondas Seguramente en el mío Tarde un poquito más de tiempo La verdad Ok Aquí estaría el mousse cake Lógicamente Esto no tengo decorado Ni nada Pero esto le puedo poner Un poco de chocolate Para arriba Algo de sirope Proteína de suero Disuelto con poco agua Por ejemplo Aquí con el sirope Ahí va Ahí tendríamos el mousse cake Aunque parezca Que no tiene buen color Esto La combinación Fijaros lo que lleva Esta combinación Mirad la textura Buenísima Ya es cuestión De que lo decoreis Como queráis y tal Pero vale Y nada Tenéis ahí algo Nutritivo Rápido Fácil Práctico Y ok Vamos a por la cuarta receta Esta vez utilizaremos Los copos de trigo Y arroz Esta receta también Es algo muy práctico Rápido Fácil Rica Es algo que suelo utilizar Post entrenamiento Normalmente Cuando vengo de la bicicleta Y tal Es algo que combino Sobre todo también Con los copos de maíz Y bueno Esto es tan fácil Como coger un tazón Vale Y echar los cereales Y ahora coger un shake Y echar leche O bebida vegetal Yo voy a utilizar esta de coco Vale Que me flipa la de coco Y en este caso Voy a tomar los cereales fríos Vale Y echar no sé Unos 200 mililitros Y yo voy a coger Esta proteína De crema catalana Que es de Meprotein Que ya sabéis Tiene el código de descuento MarioMP Abajo en la descripción Ahí tenéis los enlaces Y mi lista de favoritas De Meprotein La podéis descargar ahí Mirad Esto se trata De coger un cacito Que son unos 25 gramos de proteína Y lo echamos Y el siguiente paso Pues Lo que se te da bien a ti Mario Todo bien mezclado Que se ahora Lo echamos Ahí va En los cereales Y tan fácil Pues como Eso Disfrutó Con los cereales Bien fresquito Con el sabor No salve a la boca ya Con el sabor De la proteína Suero que ustedes tengáis A mi también me gusta mucho Esta combinación Pero con leche normal Y caliente Y esto va así pues Ya te digo Espectacular Así que Tazón de cereales Rico en proteína Una combinación fácil Rápida Que no te quita nada de tiempo Que está muy buena Vale Y vamos a por la última receta La última combinación Rápida Saludable Rica Y que suelo realizar Y es simplemente Echar un tazón Un yogur natural La cubierta siempre se chupa ¿Vale? Siempre Siempre No tiréis esto Vamos a coger los copos de espelta Integral Que me flipan Y los vamos a machacar Ahora que lo tenemos Machacado Ok Lo vamos a poner Aquí en un lateral Del yogur También vamos a rallarle Un poquito De chocolate Fijaros He rallado medio Y mirad todo lo que he echado ya Y solo yo me he de chocolate También vamos a ponerle Un poco de fruta Yo voy a utilizar Medio que aquí Y sí Yo con piel Y todo ¿Vale? También le vamos a poner Un poco de nueces Yo lo que voy a hacer Es con un puñado Estrojarla ahí ¿Vale? Y también Le voy a poner Un par de dátiles En el medio También troceado Y aquí pues Tendríamos un bol Del cereal de espelta Con fruta Que es el kaki Podéis añadir cualquier otra Chocolate Ahí lo veis Fruto seco Que es nuece Y dátiles Esto lógicamente Lo podéis combinar De mil maneras Pero es una mezcla Que personalmente También está muy rica Lo primero es todo postureo Ahora es lo que importa Cociendo un poquito De todo A ver si como está bueno Y repito Esto lo podéis combinar De mil maneras Es una noción más De como tomar cereales No sé al final Ya cena aquí Brutal Así que nada Esta ha sido la receta Con cereales Diferentes Rápidas Fáciles Que no te quitan Nada de tiempo Buscamos eso ¿Vale? Hay mil recetas Lo sé Pero bueno Creo que va a ayudar Bastante Son recetas Muy apetecibles Sinceramente Todas ellas Las podemos hacer De mil maneras Con la proteína Solo diferentes sabores La mezcla del bol De yogur Pues diferentes modos El mousse cake Pues también se puede hacer De diferentes modos Así que bueno Que os ayude Alimentaros mejor Mercadona Págame ¿Vale? Juanito Ya es hora que me pague Así que nada Si os ha gustado Poned por los comentarios Que os ha parecido Que receta os ha gustado más Poned por ahí abajo Si le dais un buen like Me apoyáis Ojalá lleguemos a 5000 likes Pues me ayudáis A seguir aquí creciendo A motivarme Así que dale abajo Suscribid Y que por supuesto Nos vemos en un próximo vídeo Chicas o chicos Recomendables Y si mezclo el bol de yogur Con el mousse cake Con los chocos cereales Ahora que hago con toda la comida Te pones a hacer recetas ¿Y ahora qué? Ahora pues te la tienes que comer Y Mario después gordito No puede ser Aquí hacer recetas Para mis seguidores Para ponerte gordito No Mario No 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 No